Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo ponerle el mismo tamaño a todas las imágenes. También vale para la forma. Aquí tengo dos formas, una imagen. Vamos a ponerle el mismo tamaño a las tres, sin tener que ir una por una. Lo primero es seleccionar las tres. Para ello vamos a seleccionar la tecla Shift, mientras pulsamos con el clic izquierdo para seleccionar. Shift más clic izquierdo. Cuando las seleccionemos todas, sobre alguna de ellas pulsamos con el botón derecho. Y vamos a ir a tamaño y posición. Aquí es donde vamos a introducir el tamaño. Primero el alto. Vamos a probar con 10. Mejor voy a probar 7. Está en centímetros por defecto. Ese es el alto. Ahora vamos a poner el ancho. ¿Lo ven? Ahora tienen todo el mismo tamaño. Un truco más, si quieren introducir lo que es el tamaño en milímetros. Simplemente pongan MM. Así. Y es lo mismo. O también pueden en píxeles, simplemente poniendo PX. De esta forma sería 7 píxeles, que es muy poco. Por eso ha desaparecido prácticamente. El 0,19 centímetros. Muchas gracias por la visita. Solo era eso. Gracias.